En el departamento de Huachapán se culminó con el proceso de comunicación para el desarrollo, el cual fue basado en la prevención de la migración irregular para los jóvenes bajo el lema Conéctate con tu futuro. Estamos terminando este proceso que inició con un levantamiento base de entrevista para conocer cómo las jóvenes y los jóvenes entre 15 y 30 años conocen, tienen prácticas y se dan a conocer sobre la migración. Este tipo de actividades permite que los jóvenes busquen esta información para poder migrar legalmente, pero asimismo les permite tener oportunidades locales de desarrollo. Yo pienso que es algo que las personas buscan porque no encuentran un trabajo, pero gracias a los medios que hoy están patrocinando el Zafor, el COICA y diferentes organizaciones ayuda a que los jóvenes ya no emigremos. Como ejemplo, los primeros trabajos que están dando son oportunidades que ellos nos dan para nosotros no poder emigrar. Esta campaña está financiada con los fondos de la Oficina de Población e Inmigración de los Estados Unidos, con lo que se pretende fortalecer las capacidades de estas políticas. El poder viajar de una manera segura, cumpliendo las normas que tiene cada país para poder ingresar. Entonces ese es el objetivo principal, llegar a la sensibilización. Un tema que sin duda es de mucha importancia, porque aparte de contrarrestar la masiva migración, también se evitan noticias trágicas en el camino al sueño americano.